Vuelves a mentir y me juras sin razón, no me hace feliz escucharte Todo te lo di, la piel, el corazón, pero para ti no es bastante Ya ves, así es mejor, se acabó, goodbye, adiós Bad day, abbasame y vete, te quiero vivir Bad day, abbasame y vete, te lo ofigo en ti Y yo... Mírate bien, te da miedo aceptar Que el amor se te fue de las manos No hay nada más cruel que la soledad Y yo la encontré entre tus brazos Ya ves, así es mejor Se acabó, goodbye, adiós Vete, déjame ir, vete, me quiero vivir Vete, déjame ir, vete, me creo en ti Vete, déjame ir, vete, me quiero vivir Vete, déjame ir, vete, me quiero vivir Vete, déjame ir, vete, me quiero vivir Ya ves, así es mejor Se acabó, goodbye, adiós Vete, déjame ir, vete, me quiero vivir Vete, déjame ir, vete, ya no creo en ti Vete, déjame ir, vete, me quiero vivir Vete, déjame ir, vete, me quiero vivir Amén.